Bienvenidos a Cafeteros por el Mundo, el canal que explora los rincones más fascinantes de la tierra. Hoy nos sumergiremos en la majestuosidad del Valle del Cocora, un paraíso verde donde la magia de la naturaleza cobra vida. Nuestro viaje comienza con la llegada al Valle del Cocora, hogar de los imponentes palmas de cera, árboles que alcanzan alturas asombrosas y danzan al ritmo del viento, como guardianes de este paisaje único. Caminaremos entre estos gigantes de cera, testigos silenciosos de la riqueza natural de la región. Sus troncos delgados y altas coronas nos sumergen en un mundo mágico, donde la biodiversidad y la historia se entrelazan. Entrando al Valle del Cocora, miren, palmas de cera, símbolo, lo mencionando, tiene restaurantes de parqueaderos, plato característico de la trucha. ¿Cuánto cuesta el parqueadero, amigo? Son 20, hasta cancelar una vez, por favor. ¿Son cuánto? 10. ¿Eso por qué es tan barato vos? 10 mil pesos del parqueadero cafetero. Y eso es viendo el muerto y soltando la lágrima. Eso es venido. Bueno, aquí está la taquilla, pero no veo taquillero. Amigo, ¿aquí es que hoy es día gratis o qué? Muy buenos días. Nuestro parque se llama La Vida Bella. Este parque tiene 25 locaciones para fotos, las que ves acá. Nuestro parque tiene servicio de cafetería, la parte de abajo, tiene servicio de fotos en los Willys, en el Globo, la sala, las mariposas. Venimos por el Cerco Blanco, donde está este letrero del morro, allá donde está el parapente, el mirador, hacia abajo, y vale 10 mil pesos por persona. Bueno, viajeros, Valle del Cocora. Aquí. ¿Quieren que les tomemos una foto a las dos? Sí, venga, con mucho gusto, préstenme el celular. Y vayan las dos allá bien juiciosas. ¿Horizontal o vertical? ¿Ambas? Sí, o no, acá o no. Listo, hágale pues. ¡Ey, corramos! Conseguimos el celular. ¡Ey, corramos! ¿Qué costo tiene el paseo a caballo? A 30 a la media hora por persona. Una hora les vale 40 por persona, más 20 de ingresos que deben de pagar a la finca para entrar donde está la mano gigante, donde está toda la vista previa del Valle de Cocora. ¿Y se puede ir a pie? También se puede hacer caminando. ¿Cuánto nos demoramos a pie? Caminando despacio a paso de turista, no a paso de personas de acá en el área, no a paso de turista, más o menos dos horitas para ir y volver. ¿Dos horas? Entre ida y vuelta. Joven, ¿sos de aquí? la niña la niña la pinta y la janta maría o la niña cuánto me demoro caminando hasta la mano media hora y la gente para vender porque los de los caballos antes nos dijeron lo que más una hora subiendo y una hora bajando hacia la mano pero para hacer todo el recorrido en el pues dentro del predio hora y media o máximo dos puedes conocer como la mano el y los paisajes mirador 1 mirador 2 igual ustedes disponen de su tiempo hay restaurante de río señor solo cafetería ustedes disponen de su tiempo porque si yo estoy tan agradable y pagué el ingreso se puede quedar lo que quiero bueno me hicieron muchas gracias fuiste hasta la mano me puedes tomar una foto por favor claro gracias muy formal horizontal y vertical muchas gracias joven a ver quiero contarles aquí hay tres escenarios uno es el primer parque donde estuvimos el otro es la foto del donde me tomé la foto de cocora y este es otro parque este parque ustedes lo pueden apreciar cada uno el primero un costo de 20 mil este otro de 20 mil y para estar en los tres parques vale 50 mil pesos más o menos 10 dólares con 25 30 centavos entonces acompáñenme para que subamos a lo más alto del parque y aquí y aquí chon reencarnado en un negro pero como es tu nombre bladimín vea jackie chon reencarnado en bladimir mirando toda esta hermosura de donde son de san andrés de la hombre usted usted viene a ver esta hermosura después de tener el paraíso donde viste pero es que colombia es muy linda hermano pero después de san andrés no hay nada pero como uno está acostumbrado allá al mar y de toda esta cosa y y no ve está el clima el clima es diferente no y toda esta vegetación lindo es cierto la acera es el clima la palma de cera profeteros no como no venir al valle de cocora a salento y no desvistar una comida típica de la región la trucha en este caso me lo estoy comiendo gratinado con camarones es el tamaño al patacol ensalada arroz creanme está delicioso no pueden dejar de venir al valle de cocora y no probar la trucha me lo estoy comiendo gratinado con charles y al sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.